La idea del robot es que sea de servicio Y en la casa La idea de que tenga una cara, una cabeza, una forma humana Es para que sea más agradable a la persona Con la que tiene que estar tratando Que sea un robot que pueda estar en la casa Que pueda prestar servicio Y si uno le dice, oye tráeme una taza de café Él sea capaz de ir, tomarla y traerla Que pueda conversar con uno Que pueda servir de compañía Realmente uno, como tiene una pantalla En la parte del tórax Uno pueda ver un video O pueda escuchar música a través de él Un computador, pero en versión robot De los otros integrantes del proyecto Sebastián Cubío nos cuenta su experiencia En realidad al principio partimos En el curso de mecatrónica Y ahí fue la idea de hacer algo robótico Pero de ahí se nos dio la oportunidad De participar en este proyecto Para ir a robocar Hacer lo que me gusta Y bueno en el fondo Que es ocupar la parte de estudio Y llevarlo a la práctica Según nos cuenta el crudo capitán del equipo Las dificultades han sido varias Nosotros también tuvimos el problema De que somos una universidad No somos una empresa Trabajando en esto Entonces no tenemos financiamiento De repente Y somos los únicos en Sudamérica Que están yendo a esta división De La Roca Es por esto mismo Que existe motivación E incentivo a sus compañeros Yo me siento así orgulloso Que compatriota Nos representen Para el torneo Que va a haber en la planta Y para ellos Y que les vaya súper bien Les ven súper bien Y van a concursar afuera Entonces estoy súper orgulloso Ahora solo podemos esperar Que tanto esfuerzo y sacrificio Sea compensado para los estudiantes No se nos está pagando a nosotros Los estudiantes Para hacer esto Lo estamos haciendo todo Por amor al arte Porque queremos Nos gusta Y que el extrovertido robot vendor No termine con esta cara Después del mundial Now Angry Y que el extrovertido robot